Buenas tardes, ¿qué oyes? Bienvenidos a todos a este nuevo seminario que organizamos de forma conjunta la Cátedra ProSegur de la Universidad de Alicante y el Círculo de Economía. Esta tarde vamos a tratar del tema de la responsabilidad social en la empresa, oportunidades y realidades en nuestro entorno. Me voy a permitir en primer lugar comentar unas cuestiones para aclarar, aunque todos los que estamos aquí lo sabemos en la teoría y la práctica, pero para recordar un poco qué es este concepto de responsabilidad social. Según el libro Verde sobre responsabilidad social corporativa de la Unión Europea, publicado en el año 2002, la responsabilidad social corporativa es un comportamiento voluntario que asumen las empresas más allá de sus obligaciones jurídicas, ya que a largo plazo redunda en su interés. Esto es importante porque destaca la idea de voluntariedad. Nadie nos obliga a tener una política o una estrategia de responsabilidad social. Está intrínsecamente vinculada al concepto de desarrollo sostenible, es decir, las organizaciones que desarrollan la responsabilidad social tienen en cuenta las consecuencias de su actuación en cuanto a empresas, que van a ser consecuencias tanto de tipo económico como medioambiental o social. Y siendo conscientes de que no todas las actuaciones empresariales van a ser positivas, sino que en algunos momentos uno nos estamos estorbando a los otros, pues mediante la responsabilidad social intentamos resarcir a la sociedad de los posibles inconvenientes que les causamos en cuanto a individuos que trabajamos en la sociedad. Además, la responsabilidad social no es un añadido, o por decirlo de otra manera, un pegote en las actividades principales de la organización, sino que tiene que afectar a toda la gestión empresarial. Es un factor que afecta a la empresa de forma transversal. Aunque aquí esta tarde nos van a hablar personas de distintas empresas, instituciones, sobre cuál es su política de responsabilidad social y nos hablarán de unos datos concretos o de unas fundaciones o hechos concretos, la cuestión es que la responsabilidad social tiene que afectar a todo, desde la política salarial, la política de contratación, la política de pago de impuestos, etc. Pero, por supuesto, esta tarde las personas y las empresas que vienen a representar la responsabilidad social nos van a hablar de cómo concretamente ellos acometen en sus fundaciones la responsabilidad social. El buen gobierno, la gestión sostenible, la defensa del medio ambiente y las acciones sociales y solidarias conforman los valores de las organizaciones socialmente responsables. Que las organizaciones adopten un enfoque estratégico de responsabilidad social contribuye a lograr los objetivos de la Estrategia de Europa 2020. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que por una parte contribuyen al crecimiento inteligente de las empresas, de las economías y de las sociedades. Crecimiento inteligente quiere decir crecimiento fundado en el conocimiento y en la innovación como motor de desarrollo. Además de crecimiento inteligente, crecimiento sostenible. Es decir, promoviendo una economía que haga un uso racional de los recursos, un uso que no liquide, que no extermine los recursos naturales y de todo tipo que encontramos en una sociedad. Un crecimiento inteligente y sostenible es también un crecimiento integrador. Es decir, que fomenta una economía con un alto nivel de empleo y, al menos, si el nivel de empleo no es alto, como es en el momento actual, que no impida la cohesión social y territorial. El comportamiento responsable no es solo cuestión del sector privado. En cuanto que soy directora de la Cátedra ProSegur y también profesora de la Universidad de Alicante y, además, responsable de cooperación en esta universidad, quería poner de manifiesto que también las organizaciones públicas, las universidades entre ellas, pues tenemos una política de responsabilidad social. En nuestro caso, la política de responsabilidad social universitaria tiende a mejorar nuestro entorno, a mejorar el desarrollo sostenible, a colaborar con países en desarrollo, a los cuales podemos ayudar en la forma de intercambio de experiencias docentes, experiencias investigadoras, haciendo becas, etcétera, para personas que puedan venir de otros países, para beneficiarse del conocimiento que existe en nuestras universidades. Pero, además, la universidad es socialmente responsable cuando no elude la obligación de formar a profesionales, como sois la mayoría de los que esta tarde estáis aquí, que en un futuro inmediato vais a estar en las empresas y tenéis que tener, a su vez, un comportamiento ético y responsable. Por lo tanto, es interesante hablar de responsabilidad social en un foro donde el 90% son estudiantes, porque esto lo tenéis que asumir no como un añadido o como un pegote más en vuestro currículum, sino como algo asumir en vuestro comportamiento laboral en el día a día. El reconocimiento de la trascendencia de la responsabilidad social universitaria no es nuevo. En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, que organizó la UNESCO en el año 1998, o sea que hace ya más de 20 años, se habla de este concepto y, más recientemente, el Ministerio de Educación, en su estrategia Universidad año 2015, reiteró la importancia de la responsabilidad social universitaria como una misión fundamental de todas las universidades españolas, en nuestro caso. Consciente de esta estrategia, en la Universidad de Alicante, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y desde el Área de Cooperación, que, como os he comentado, yo trabajo, pues propulsamos hace un par de años, por una parte, una página web encargada de recoger la responsabilidad social en la Universidad de Alicante y, por otra parte, nos adherimos a la red global contact. Bueno, y ahora vosotros decís, bueno, ¿y es esto responsable socialmente el abrir una página web o esto es porque está bonito? Evidentemente, abrir una página web no es ser responsable, sino que nosotros abrimos esta página porque no somos propietarios, aunque seamos cooperación, nosotros no somos propietarios de la responsabilidad social en nuestra universidad, sino que muchos profesores, muchos investigadores están poniendo en práctica la responsabilidad social en sus clases, en sus departamentos, en su investigación, en su docencia, en su día a día. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en esa página web simplemente es hacer una revisión, hacer un inventario, recoger el stock de todas las prácticas de responsabilidad social que hay en la universidad. Por ejemplo, este seminario que esta tarde estamos haciendo, pues lo hemos cogido como una línea más de cuestiones que se hacen en pro de la responsabilidad social. Por lo tanto, somos conscientes de que la responsabilidad social no es propiedad de un departamento, sino que es un valor transversal, debe atravesar todas nuestras actuaciones y eso es lo que queremos recoger y poner en valor en esta página web. Por otra parte, os he comentado que también en el año 2012, pues el área de cooperación y el vicerrectorado de relaciones internacionales, pensó que era muy importante que nos adheriramos a esta red global contact. Comentaros que de más de 60 universidades españolas, actualmente solamente 4 en toda España están adheridos a esta red. Entonces, esto es la idea o la moda de ponernos una marca, igual que se pone un certificado de AENOR y dice, ah, la marca de que lo hago bien, de que estoy certificado en calidad. Bueno, pues un poco eso es lo que quieren todas las organizaciones. Cuando una cosa la hacen bien, tener un refrendo, tener una marca. Para nosotros no solamente era evidentemente el tener esto y poder decirlo, sino el sistematizar nuestra actuación, el poder tener una serie de puntos que año tras año vamos valorando porque nos hemos comprometido con este certificado y que año tras año intentamos cubrir y superar lo que hicimos el año anterior en responsabilidad social. Bueno, la protagonista ni mucho menos no es la Universidad de Alicante, sino que la universidad es el seno de este seminario, ¿vale? Entonces, por eso quiero dejar de lado el trabajo que hace nuestra universidad, simplemente quiero dar unas pinceladas. Los protagonistas de esta tarde son las empresas y las fundaciones que los acompañan y que van a explicar en dos mesas redondas cuál es su política de responsabilidad social. No quiero robar más tiempo entonces a este seminario, a estas dos mesas redondas y voy a ceder la palabra a mi compañero Francisco Moyot, que es compañero mío porque es profesor también de la universidad, profesor de organización de empresas, que además representa el círculo de economía y también que ha organizado junto con nosotros esta jornada. Muchas gracias, Reyes.